Bueno, a la hora y fecha debo constancia que ahí estamos verificando el accidente de tránsito, dos personas fallecidas. Un aparatoso accidente de tránsito en la vía que una codasi con becerril dejó el saldo de dos personas fallecidas. La accidentalidad en el departamento del Cesar no cesa. Luego que se conociera la noticia de un aparatoso percance cual, donde resultaron heridas dos personas que quedaron atrapadas en un vehículo tras chocar contra un atractomula a pocos kilómetros de Curumani, se registró un fatal accidente de tránsito que dejó como saldo dos personas fallecidas. Andrés Alejandro Berti Romero, conductor de la camioneta implicada, murió de manera instantánea debido al fuerte impacto. De la misma manera, el copiloto, quien fue identificado como Rubén Darío Cantillo González, perdió la vida. Personas que transitaban por dicha zona detuvieron su andar para ver de cerca la camioneta destrozada y los cuerpos de las víctimas. La parte delantera de la camioneta quedó destrozada. Los cadáveres quedaron al interior del automotor hasta que unidades de la Policía Nacional arribaron al lugar y efectuaron la inspección técnica a los cadáveres y los condujeron a la morgue y llevaron a cabo las labores forenses. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales.